Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos En el nuevo vídeo de Roblox en la prisión de Jailbera Como no, como siempre de noche Ola, lloviendo, pero esto que es, que oscuro Esto más oscuro, que, que, que mi sobaco Más o menos, más o menos Chicos, reventad el botón de like a tope Pero a tope Porque a ver, para empezar No vamos a... Creo, creo que no vamos a hacer directo Domingo tal, no vamos a hacer directo Porque no se ha llegado A 433.000 subs Nos hemos quedado A un poco todavía Y chicos, para el martes Estaba previsto el tema de Os comento yo, así rápidamente El tema de la rapada No vamos a llegar A 100.000 visitas y 20.000 likes La verdad es que habéis llegado a una Cantidad de likes muy guapa, vale La verdad es que me gusta la cantidad de likes Que habéis llegado a aquel vídeo Y, como a ver, se está viendo de que no se va a llegar Tengo pensado hacer algo Para Redirigir aquello, vale Para que no se quede en la nada, vale Tengo pensado hacer algo El martes o el lunes O yo que sé Lo recordaré, vale Pero Quizá hagamos algo Ya que A ver No se ha llegado No se ha llegado al reto Con lo cual Si no se llega al reto Lo siento mucho Pero Los premios Y las cosas Cuando se cumple el reto Es cuando Se cumple la palabra Vale Yo la cumpliré Entonces ¿Por qué no hacemos algo? Yo hay que raparme Me voy a rapar igual Vale No lo voy a grabar Porque no se ha llegado al reto Y toda la historia Pero raparme Me voy a rapar igual Porque ya me hace falta Eh ¿Qué os parece? Si Ponemos un reto Distinto ¿Vale? Puesto que el del directo No se ha cumplido Y no se va a cumplir Creo El de las 100.000 visitas Y 20.000 likes ¿Por qué no ponemos un reto? Vamos a empezar un poco más flojos Quizá empecé por algo muy fuerte ¿Esto se puede robar? No Pues nada No se puede robar Chicos Voy a poner un reto De likes ¿Vale? Eh En otro vídeo Estad atentos Y el reto será Pues A lo mejor No raparme la cabeza En vídeo tal Pero a lo mejor El reto sí que es Traer aquí La propia Máquina de Pues del pelo ¿Vale? Y ¿Quién sabe? Raparme Una ceja A ver No raparme la ceja entera Hacerme una raya aquí ¿Vale? O sea Meñeca Mira que yo nunca en mi vida Me he hecho cosas de estas Y va a depender de vosotros Pero Por no dejar el vídeo aquel Que hubo Gente Bastante gente Que sí que le dio Caña Al like y tal Y por así decirlo cumplió Por no dejarlos tirados A ellos Me cago en la leche En la pa 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 Vale Caigo eh Chicos Voy a caer Uh Pues por no dejar tirados Ay Perder este gallo A más de 3000 personas Que le dieron el botón de like Que tal si hacemos eso Si os parece bien Poned en comentarios Locazo Rapate la ceja A ver ya digo eh No entera Sino hacerme la raya esa Que nunca me la he hecho No se yo eso No se si eso queda mal Y todo Pero bueno Pero eh Que tal Que os parece Poned en comentarios Locazo Rapaceja Y Y bueno Y si hay muchos comentarios De estos Pues en un video Diré El tema de Pues chicos Si llegamos a yo que se A tantos likes Y tal Pues Ponemos un reto Ponemos un reto Y si llegamos Pues lo hago en video No se En un video Cojo Me traigo la maquinita Pa' aquí Y pimba Y lo hago aquí Directamente en video Sabes Así que ya sabéis Si queréis eso Pues Reventad el botón de like A tope Vale Estoy chicos Un poquito Empanado todavía ¿Por qué? Porque anoche Me fui a dormir muy tarde Y me he levantado hace poco Y estoy con una empanada encima Encima creo que no se Tengo un moquillo Y moquillos Tranquilos No pasa nada No es nada No es nada Tranquilos No es nada No tengo que dar yo Mucho jaleo antes de morirme Pero claro Molesta un poco A la hora de grabar y tal Pues es como Tienes que estar como Y es un poco Incómodo Vale 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 chavales Y a veces me callo Porque me concentro un montón En estos sitios Es que no sé si me va a dar tiempo a salir Me dio tiempo a salir No teleportes Porfa Vale Bien 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 Me ha dado tiempo a salir Y que no me teleporten Perfecto Pues Uuuu Que me descontrolo ¿Por qué no puedo hacer esto? Que alguien me lo explique Pues no puedo Lleva rato No sé Lleva rato No entiendo el porqué Todavía no se abre Ojo Ojo que helicóptero Este no será el helicóptero maestro ¿No? Que me lleva de robo a robo De master helicóptero Olo, olo, lo han robado aquí Madre mía Iba a decir Han robado todo Bueno en verdad no Vale Vale Ya sabéis que este punto es clave Para que nos den los láseres Vale No Le han dado a este lado Pero no le han dado a aquel Es seguro que estáis todos En el mismo lado Me subo por encima del sol Y el sol quema Es que mira Todo el mundo se va de aquí tío ¿Por qué le eches o vais de aquí Y no le des a la maldita palanca? Cuatro Tres Dos Uno Perfecto He tenido que venir yo a darle Para arreglar el tema Pues nada chicos Vengo yo Le doy Arreglo el tema Cojo Me voy Vale Uy Me choco con todo tío Eh Una cosa No hay maletín Por casualité No hay nada tío Eh Chicos Ya sabéis que yo sin mi maletín No soy yo O sea El tío locazo Tiene que llevar su maletín diario Vamos A ver Maletín diario Dile Locazo Tiene que llevar varios Bueno El maletín diario Y extras Tengo 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 de verdad Que ayer Hoy es verdad chicos Ayer le Al culillo le corté las uñas Vale Yo nunca había hecho eso Nunca 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 Me llegó el corta uñas Tal y cual Y me llegó Y todo perfecto De verdad A ver Hay que tener mucho cuidado No lo hagáis en casa Si no tenéis experiencia Ni de broma Porque os lo digo Locazo Tú lo hiciste Vale Porque yo soy un saiyan Y sé el nombre ¿Por qué? Porque El Goku tiene la suerte De que tiene las uñas Blanquitas Con lo cual Lo rosita de dentro Que es la raíz El del billecillo La raíz Se le ve Y se le ve bastante bien Vale Aún así Aunque se le vea bastante bien Eh Bueno Aunque se le vea bastante bien Hay momentos en los que Bueno Pues No te puedes fiar Del todo Y puedes cortar De más ¿Qué pasa si le cortas De más? Pues que el perro Va a empezar a pegar Gritos como un loco Va a salir mucha sangre Porque de esa zona Por lo que me han dicho Sale mucha Mucha sangre Tenéis que tener a mano Bastante harina Para Coagular y cortar La heborragia O bueno Venden algunas cosas También Creo que son cremas O no sé qué Que cortan la heborragia Y tal Pero igualmente Al perro le hacéis mucho daño Y se va a tirar unos cuantos días Cojeando de la pata Porque al andar Es como si la yema del dedo Os apretáis Cuando os habéis cortado una uña mal Y os duele Pues imaginad eso Pero peor todavía Porque vosotros no os pilláis el nervio Sino que cortáis la uña muy adentro Pero al perro le podéis coger el nerviecillo El La raíz ¿Vale? Y eso duele muchísimo Tiene que doler Increíble Pues bueno Goku tiene la suerte de que tiene Las uñas de color blanquito Y se le ve muy bien Yo tengo cuidado Yo tengo tal Y aparte Pues de que yo tengo A la abuela Y tengo pues a otra amiga Que Como que la planta no sope Se acaba de ir el humo Se acaba de ponerse disponible Y se Y se acaba de ir el humo ¿Quién ha robado aquí ya? Pues eso Y me explicaron Cómo se hacía bien hecho ¿Vale? Aún así tenía yo mucho miedo De hacerle daño A Goku O sea me daba mucho miedo Hacerle daño Digo yo no tengo experiencia No sé hasta qué punto Tiene las uñas de duras El Goku Entonces Todo se junta Porque si encima El aparato que utilizáis Para cortárselas No es lo suficientemente fuerte Se puede romper Y eso provocará Que al apretar Se rompa Le dobláis la uña Y le hacéis El mismo daño prácticamente ¿Pero tú de qué vas? ¿De qué vas? ¿Das todos los disparos o qué? ¿Tú das todo? ¿Onde vas con ese aim? ¿What? Dios, qué feo eres ¿No? ¿Tío, tú dónde vas a robar? Lo que tienes que robarte Es un cuerpo nuevo Dios, qué feo eres ¿No? Hola Me saca de aquí Gracias Vale ¿Aquí me quedo? No, venga Me voy Pues eso chicos A mí me explicaron muy bien Cómo hacerlo y tal Al final se las corté Bien, perfectas Encima le pasé la foto Digo, mira Ya se las he cortado Todo bien Y muy bien Y lo que me dijeron Cuidado porque puede tener Las uñas más duras De lo que piensas Puede la máquina Si no es suficientemente Bueno o dura Romperse Y ahí sí que le puedes Hacer mucho daño Porque le doblas la uña Y ya A ver si que duele Creo que el poli Se ha llevado Lo que era mío Y nada Por suerte Estaban bastante duras Había que cortar Con decisión En alguna Había que ¡Claca! Y al final se las corté bien Todo perfecto Y es que las tenía muy largas ya Y ya está todo perfecto Así que Chicos Es mi experiencia Cortando las uñas Del goculito Yo creo que Si lo dejamos por aquí Chicos ¿Cuánto llevamos? Sí, yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ya Y nada Pues tened cuidado chicos Si le cortáis a vuestros perros Las uñas Mucho cuidado Si tiene las uñas De color negro y tal No lo hagáis Porque no le vais a ver Donde le crece la raíz Dentro y tal Es muy difícil Y nada En definitiva Que no me lío más chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Y poned en comentarios Locazo Rapaceja Y me hago pues ¡Ñaca! Una raya ahí Rapá ahí A tope Nunca me he hecho eso Y me lo hago aquí en vídeo Hago así Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito! Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor ¡Nos vemos en los siguientes vídeos!